Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro idio De aquellas horas que vivimos tan felices De aquel romance inolvidable de los dos De aquellas horas que vivimos tan felices De aquel romance inolvidable de los dos Con tu recuerdo he vivido eternamente Y en mi nostalgia he llorado con dolor Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!